Tito, hashtag fútbol en ADN, usted nos comenta, nos invita también a quienes están en la región a seguir a la banda, a escuchar este partido, se puede ganar dos camisetas de la roja, hashtag fútbol en ADN, oiga tío, ¿cómo puedo ganármela? Ya que está Gutiérrez haciendo el área, gol, 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 gol Aparece Roberto Gutiérrez y se toma la guatita, se la padre. Y este es el primer regalo para su bebé. Aparece el pájaro goleador, Roberto Gutiérrez para Chile. Sonríe el hincha de la roja, Chile igual acá en Rancagua. Chile 1, Estados Unidos 1. Gol de ADN Deportes, 91.7. ¿Hubo mano para ti, querido Dani? No, no me parece mano en esa jugada. De todos modos, era bueno cómo se junta Brian Carrasco, que saca un lateral. También Juan Delgado y buscaba a Gonzalo Espinosa. Este me parece que buscaba al área, pero se vio de Chile. Ya que está Mar González, probó, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol Chileno Mar González! 21 minutos de este segundo tiempo. Por algo el chico Marc es el goleador del campeonato Lo tuvo por el sector izquierdo Le puso primera, segunda, tercera Olvidó todos los cambios porque le puso un remate cruzado Y nada que hacer el portero de Estados Unidos Quien venció a Omar González, el hombre de Católica Le dice a todo el pueblo chileno Le dice a todo el teniente de Rancagua Que Chile está vivo Que Chile le iguala 2 a 2 Apareció Marc, el hombre de los goles en la roja Marc González para Chile Chile 2, Estados Unidos 2 en el estadio bicentenario Parque el teniente de Rancagua Gol de ADN Deportes en Rancagua 103.7 Tiene nueve goles con Estados Unidos Entonces delantero el 18, Wondolowski ya está en la cancha Es el partido de Alza, ¿no? Somos ADN Ya que está Marco, me da el probo Pierna izquierda al portero, le queda un hombre gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Bol! Chileno, el remate de Marco de la media altura Se giró el pontero rimando Y el remate le queda mal Que está prendido Como todo lincha en Chile y en Rancagua Le dio fuerte abajo con pierna izquierda Y esa pelota que abre Abre la garganta de los 17 millones Inflando los cáñamos de Estados Unidos Cuando se cumplían 30 minutos de este segundo tiempo Mar González para Chile El segundo para Mar El tercero para La Roja Chile 3, Estados Unidos 2 El estadio bicentenario Parque del Teniente de Rancagua ¡Gol de ADN Deportes!